En estas fiestas, miles de animales inocentes serán abandonados. Son dejados solos para sufrir y morir. Se necesita tu ayuda económica con urgencia para salvarlos. Visítanos en línea o llama a este número para donar 18 dólares al mes. Esos son solo 60 centavos al día. Con tu donación a la ley SPCA, ayudarás a rescatar animales abusados y abandonados. Tu donación será usada para darles refugio y medicina. Así como comida todos los días. Visítanos en línea o llama a este número para donar 18 dólares al mes.